Mi nombre es Mariposa Aldaña, soy estudiante de la carrera de marketing del Instituto de Emprendedores de la UCI. El marketing es la creación de estrategias. El Instituto de Emprendedores de la UCI me da todas las herramientas necesarias para desenvolverme como un profesional técnico, capaz de planificar y ejecutar una idea orientando todos los esfuerzos hacia la satisfacción de las necesidades de los consumidores. Gracias por ver el video.